De las maletas Y despertar todo lo que hay en mí Quiendo la viola a cualquier lugar No sé lo que me disparará Algo distinto que no tengo aquí Tal vez así añoré a mi hogar Quiero volver, quiero volver allí Quiero vivir, quiero sentir así Quiero volver, quiero volver allí Quiero vivir, quiero sentir así Se aleja el barco de la ciudad Buscando mi marcha por el mar Si el fin las horas me dan la paz Como tocando la libertad Llegando a otro puerto, otra ciudad Otra cultura y forma de pensar Aprendiendo lo que hay allí Aprendiendo lo que hay allí Quiero volver, quiero volver allí Quiero vivir, quiero sentir así Quiero volver, quiero volver allí Quiero vivir, quiero sentir así Quiero vivir, quiero volver allí Gracias por ver el video. Regreso a casa, el viaje termina ya, la rutina acaba de empezar, nada mejor como viajar, viendo la mente a los demás. Mirando las botas me veo allí, todo el lugar que visité. Esos lugares que encontré, hay demasiado por tu ser. Quiero volver, quiero volver allí, quiero vivir, quiero sentir así. Quiero volver allí, quiero sentir, quiero viajar allí. ¡Gracias! ¡Gracias!